¡Ay! Si yo les platicara mi historia con esta planta, no me la creerían. Miren nada más. Justo cuando iba a empezar a grabar video, empezó a llover. No importa. Más interesante va a ser esto. Yo ya les he comentado en muchos de mis videos que las plantas suculentas son de fácil mantenimiento y además no se requiere tener los cuidados tan excesivos que se tienen con otras plantas. Sin embargo, estas plantas que les presento, que están en mi jardín, definitivamente sí han sido muy difíciles de cuidar. A lo mejor algunos de ustedes o algunas otras personas me podrán decir que no, que no batallan, que las han cuidado y se les han dado muy fácilmente. Pero yo no sé qué sucede, que a mí no se me dan definitivamente. Ahorita están a salvo, pero yo espero cada semana que sigan a salvo. De verdad, me tienen en expectativa. Hasta ahorita los cuidados que les he puesto han sido, creo que, buenos y suficientes y óptimos. Y pues siguen aquí, pero sí han sido algo complicadas. De todas mis plantas suculentas que tengo, realmente los que les presento son los únicos ejemplares con los que más me ha sido complicado convivir. Porque con las demás no, realmente no batallo tanto, no me es tan complicado. Yo no sé a qué se deba, si sea porque no he investigado lo suficiente acerca de la planta, de las especies, si es la tierra, si es la maceta, el contenedor, es el clima de mi casa, el lugar. De realmente no, no sé a qué se deba. Yo las he cambiado de un lugar a otro, las he transplantado de un lugar a otro, las he puesto con más o menos luz y pues de verdad he hecho hasta lo imposible. He investigado muchísimo y pues... Y a mí me encantan estas plantas. Eso no lo voy a negar, pero sí es algo complicado de llevar a cabo. Yo tengo fe en que conforme vaya adquiriendo más experiencia, pues todo va a salir mejor. Sin embargo, pues veremos a ver qué sucede. Las he visto con otras personas pues muy frondosas, unas macetas muy grandes y yo quisiera de verdad que mis plantas llegaran a verse así, a estar así. Miren, esta planta llamada Faucaria tigrina, también conocida como boca de tigre, la he comprado tres veces. Esta planta que tengo aquí ya es la tercera que compro desde hace un año. Bueno, la primera que compré, pues sí me duró alrededor de dos meses. La regaba y todo. Y pues todo salía bien, se veía bien la planta, pero en una ocasión me acerqué a, pues sí, a tentarle sus hojitas, a sentir sus hojas. Y al momento de que la sentí así, la hoja se me deshizo en las manos, como si hubiera estado hecha de puro como gel, como una sustancia acuosa. Y ya me di cuenta que estaba toda la planta así. La quise rescatar, pero no, pues definitivamente ya estaba muy, digámoslo, como podrida. Yo la había estado cuidando durante mucho tiempo de esa misma manera y no le había pasado nada. Sin embargo, pues investigué y todo y sí decían que esta planta era un poco complicada. Pero yo decía, no, es que para empezar me fue muy complicado encontrarla en donde yo vivo. Y no, pues tardé muchísimo tiempo, muchísimo tiempo en volverla a encontrar. Y ya cuando por fin encontré otro, otro espécimen de este, la volví a investigar, a ver qué tal, la revisé, a ver si no tenía plaga y todo. No, ya la cambié de maceta para que, en caso de que su tierra no fuera muy, muy, este, adecuada, pues darle lo mejor que se pueda, el mejor hábitat, ¿verdad? Y sí, también me duró como otro mes. Todo bien, y otra vez se me volvió a hacer igual, se me deshizo toda y volvió a pasar lo mismo. La volví a revisar y pues miren, no tenía plagas, nada. Parecía que como que se había ahogado la planta, como que se había podrido. Pero yo no entiendo por qué si yo la regaba, pues como era, ¿no? El tiempo que era y me esperaba a que su tierrita se secara. La cambié, este, de lugar y no. Volví a encontrar otra, que es esta. Y ahorita ya llevo con ella alrededor de cinco meses. Yo creo que, yo espero que ya haya pasado la prueba, pero no ella, yo. Y espero que ya no se me vuelva a podrir. La volví a cambiar de lugar. La puse afuera de mi casa, pero bajo una sombra, donde le llega muy, muy buena luz. Este, y ahí ya la riego todo como siempre. También le cambié su tierrita y todo y, no, ya hasta ahorita creo que ahí va. Ya le han salido brotes nuevos. Yo espero que siga así. Ya la voy a transplantar. Ya les estaré en videos próximos enseñando cuando la trasplante. A ver cómo me va. Pues aquí les presento este arbolito de la abundancia. O también conocido como portulacaria, pero variegada. Esta planta es variegada. Ahorita se observa bien, como pueden ver, ahí va. Pero también batallé muchísimo. También llevo con esta ya tres veces que compro, de este tipo de planta. He comprado este arbolito, pero el que no es variegado. Y pues no, no me ha sucedido lo que con ella. El otro ha respondido muy bien a los riegos, al lugar, a todo. Y todo ha salido bien, pero con ella no, no, realmente no sé si es porque es variegada. Si venía la plantita enferma. Yo no entiendo. Si de todas formas siempre que llega una planta a mi jardín la voy a revisar. Y le aplico fungicidas, preventivos. Le cambio su tierrita para que esté mejor. Y no, la cambiaba de lugar. La ponía afuera, la ponía adentro, le ponía una tierra más porosa, otra menos porosa. Y se me terminaba siendo siempre una plaguita, como de una arañita. Pero era como una arañita blanca. Y yo le ponía sus insecticidas. Y parecía que sí, y se me rapaba todo. Y se me da cuenta que daba todos los tronquitos solos sin hojitas y no. Pero ya parecía que volvía a renacer. Y otra vez se volvía a secar, a secar. La regaba de una manera, la regaba de otra, investigaba y no. También una persona que conozco la tiene, pero está súper, súper abundante. Y le dije, es que dime, ¿cómo le haces? Porque a mí nomás no, no, no se me da. Y me decían, no, no le hago nada. De hecho, pues hasta la riego cada 20 días. O sea, hasta la regaba muy poco. Y no, estaba súper bien. Yo también dije, pues la voy a regar cada 20 días, ¿no? Pues peor, se me secó peor. Y no sé, no sé qué sea. Esta que ven aquí, ya lleva así bastante tiempo estando bien. Pero también llegó a estar sin una sola hoja. Y definitivamente dije, no, ya, ya no voy a comprar más de esta planta porque a lo mejor mi mano no es tan buena para esta planta. Y nada más las estoy haciendo, este, sufrir a las pobres plantitas. Y pues ya la volví a regar de otra manera diferente. Y al parecer ya pegó porque miren, ya tiene más hojitas y le están saliendo nuevas. Y aquí ya pegó también. Ya le salieron muchos brotecitos. Les digo, ya tiene así varios, varios meses que está bien. Entonces yo espero que continúe así. Que si vuelve a cambiar el clima no me vaya a fallar mis cuidados. Pues vamos a ver qué pasa. Eh, 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 ¿a dónde? Hasta aquí vamos a dejar por el video de hoy lo que les vengo platicando. Esta historia va a continuar en una segunda parte. Dale dedito arriba si te gustó este video. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Nos vemos en la segunda parte. Adiós.